¡Yo! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Señores, en esta oportunidad los voy a traer el concesionario de Lonsing y de Bogueza, ¿ok? Aquí en Santo Domingo, estamos por el área de la Núñez de Cáceres, ¿ok? La avenida Núñez de Cáceres. Bueno, bienvenidos, señores. Vamos aquí en la Lonsing. Fíjense, aquí entrando tenemos la AC-4 Lonsing. Este es un 250, si no me equivoco, sí. Un LX-250-12C. Este es una moto tipo Cafe Racer, ¿ok? Bueno, fíjense que tiene freno de disco en ambas ruedas. Tienen muy buenos acabados, realmente. O sea, se ve muy bien el acabado. La siente en piel. La pintura está hermosa. Tienes el... El tacómetro es chiquitico. Y esto es muy parecido. O sea, muchas de las Lonsing traen este mismo... Esto se parece mucho al de mi moto. Ok, mírenla ya. Se parece muchísimo a todo lo que son los puños, por ejemplo. Bueno, de este lado tenemos la Bogue Rally 300, ¿ok? Esta es una maquinota. Realmente, esto viene siendo... El mismo chasis de la moto que yo tengo. Fíjense que la cola... Tanto la cola, la parrilla, toda la parte de atrás. La luz incluso trasera. Todas estas tapas. Todo esto es igual a mi moto. Lo único que viene cambiando acá... Es el carenado, ¿ok? El carenado es un poco más grande. Trae visera. Fíjense que viene con un par de luces. Tiene su... Incluso el guardabarro delantero es diferente. Y, por supuesto, tiene un motor de 360, ¿ok? Este es Bogue. Y también viene con cauchos de taco, por supuesto. Porque es una Rally. Tiene freno de disco en ambas, también. Fíjense el acabado de esta moto, ¿ok? Esto también es algo que trae mi moto. Los puños es que son muy parecidos. Vamos a mostrarles un poco el tacómetro. El tacómetro se parece muchísimo. No sé si lo pueden ver ahí. Pues está un poco oscuro. Pero se parece muchísimo. Tiene los mismos botones. Habría que ver la prendida para ver si... Si tiene los mismos testigos, ¿ok? Bueno, por aquí tenemos... Este es un motico... Aquí en Dominicano le llaman una pasola. Esto viene siendo una scooter. Este es una moto tipo scooter. Este es un motico... 150, por lo que leo ahí. Por supuesto, es automática. Se ve bastante chévere. Fíjense su tacómetro. También los materiales se ven bastante bonitos. Miren la de frente como se ve que tal. Está muy bonito. Se ve como agresivo lo que es el carenado. ¿Ok? Aquí vamos a un motico moderna. Este es Lonsing. Este es Lonsing. Este es Lonsing. ¿Ok? De este lado tenemos una Vogue DS-500, señores. Esto es una máquina. ¿Ok? Realmente se ve bastante... Bastante impresionante. O sea, cuando la ves en persona se ve bastante grande. Bastante mostraba. Fíjense... El diseño que tiene. Lo bonito. Miren todo el tablero. Como es. No sé si se dan cuenta que los puños se parecen también muchísimo. Porque, por supuesto, estas marcas son aliadas. ¿Ok? Los asientos son de piel. Bueno, ya la traen con accesorios. O sea, ya viene con accesorios. Que viene con sus tres maletas ahí. Por supuesto, freno de disco. Los acabados también son una belleza. El color del tanque. O sea, esto me encanta. Porque es como un mate con brillante. Que hace un contraste bastante chévere. Fíjense... La trompa de la moto. Es una trompa bastante... Agresiva también. ¿Ok? Está demasiado monstruoso, amor. Vamos a entrar aquí... A la... Al salón de acá. Para mostrarles... Al salón de acá. 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 Ya, there's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons, in different versions, each new update, that shit worsens, why, pull back the curtain and you'll see the different vermin, we all have different burdens that all seem to cause disturbance, so do me a favor, don't treat me like a neighbor, don't need the different... Bueno, señores, aquí, fíjense estas máquinas que están aquí adentro, ok, se las voy a ir mostrando, por supuesto, cada una, pero si son iguales, no, o sea, no vale la pena. Este es un abogué tipo crucer, ok, wow, está demasiado bello, miren los asientos, el detalle que tiene, la parte de atrás está espectacular, miren el tacómetro, una belleza, y como les dije, mate, o sea, es todo mate completa, está bellísima, el escape, muchos detalles, miren el tema de los espejos retrovisores, los espejos retrovisores como salen hacia arriba, esos son detalles que miren, una moto que por supuesto cuenta con luz LED, esta moto viene siendo en 525, ok, 525 bogea tipo crucer, esto es un espectáculo de moto, ok, está en, parece de película, fíjense las tomas de aire que tienen aquí, no sé si serán reales, pero están espectaculares, ok, fíjense los, los cruces que tienen, las luces de cruces que bonitas están, tienen como esos, estos, es como un burro, ok, que le ponen un, como un, una defensa y tienen estos, estos tacos por si la moto se te cae, para que no se vaya a pelar o a guayar, como dicen aquí en República Dominicana, no se te vaya a guayar la moto, se detiene eso ahí, está espectacular, de verdad que sí, bueno, fíjense aquí, de este lado tenemos una bogea 350, esta es la AC 350 bogea, ok, esta moto me encanta porque también tiene un estilo tipo retro, tipo café racer, y tiene muchos detalles bonitos, fíjense la pantalla que tiene, el contraste del, del, del tanque de la gasolina, el, los asientos en piel igual, ok, fíjense el, el estilo que tiene este moto, tipo racer, ok, igual, por supuesto que tiene sus frenos de disco, eh, se viene con frenos de disco, eh, miren el motor ahí, por supuesto, por delante, voy a mostrar, se viene con sus, sus luces LED también, y ese, muchos detalles, muy buenos acabados, muy bonito, este que están cambiando aquí, fíjense que se parece un poco, pero es un poco más pequeño, ok, aquella la que les mostré ahorita, era la AC 350 y esta es la AC X 300, ok, fíjense que existe una diferencia, por ejemplo, el, el guardalodo es un poco más largo, los cauchos vienen de taco, ok, aquella viene con cauchos de asfalto normales, y, bueno, por supuesto, es un poco más pequeño, se parecen, o sea, tienen bastantes similitudes, pero fíjense que hasta el diseño del tanque cambia, o sea, el tanque tiene, ese, el hijo ahí, y este, fíjense el dibujo de este que viene como más atrás, ok, eh, por supuesto, también el tablero, el tacómetro es un poco más pequeño, pero, eh, está muy bonito también, con muy buenos acabados, y, por supuesto, también es Bogue, no es Lonson, es Bogue, ok, bueno, por aquí no sé si podrán ver por el tema de que entra la luz de la calle, bien, pero esta es una 525R de Bogue, ok, esta es una moto tipo, tipo naked, diría yo, sí, porque no tiene, sí, es una naked, ok, es algo así como deportivo, solo que el encarenado es un poco más pequeño, ok, pero está demasiado dura, o sea, se ve demasiado linda, fíjense los acabados de todo, este es un poco más pequeño, fíjense el tanque, lo ancho que es, los asientos en piel, está bien chévere, la verdad que sí, o sea, estos panas, de verdad que están haciendo muy buenas motos, los diseños que están trayendo están demasiado duros, esta viene siendo la moto tipo deportiva, ok, completa, fíjense que esta sí trae el encarenado completo, es la 525RR, ok, por detrás es lo mismo, diría yo que es la misma moto, lo único que cambia, es que supongo que esta es un poco más rápida, y que por supuesto viene completo en el tarea, mira que bonita está esa moto, un espectáculo, ok, fíjense igual el tablero, esta pantalla sí creo que es un poquito más grande que aquella, con todo su recinto de piel, bueno, esta es una moto, no sé si la pueden ver ahí por el tema del vidrio, no se las puedo mostrar de allá de cerca, porque estaban, una persona estaba haciendo una compra, y no quería como interrumpir, pero es una CR4 Max, yo imagino que tiene que ser un 400, un 450, ok, esa es una Maxi Scooter, fíjense en lo cómoda que se ven los asientos, miren la pantallota que tiene, no sé si lo logran ver ahí, una pantallota que tiene, de tacómetro, el carrenado también se ve súper agresivo, está bastante bonito, ok, y bueno, y aquí tienen una variedad de motos, desde 150, 100, 125, ok, desde pasolas hasta motos de trabajo, como estas, se noticó, se llama Runar de la Lonson 125, y esta otra que es un CG 125, son noticos para trabajo, de diario, aquí tenemos estos tipos, también tipo Cafe Racer, muy bonitas, aquí está la AC4, que se las mostré al principio, esta otra que viene siendo, una 250, un CR Lonson, también, bien bonitas todas las motos, ok, bueno, por allá tienen el taller, es un taller ahí donde reparan todo tipo, de motos de esta marca, tanto Lonson como Bogue, y bueno, ya de aquel lado, no sé si pueden divisar allá, de ahí venden cuatrimotos, y venden, vehículos de esos, para cargar mercancías, ok, y por allá, al final está la oficina, donde te cobran el traje, donde quieres todo esto que vayan a comprar, bueno mi gente, espero que les haya gustado, este video, suscríbanse por ahí al canal, déjenme un like si les gustó, y bueno, nos estamos viendo, y bueno, nos estamos viendo en un próximo video, se me cuidan, bye bye, y bueno, nos vemos en un próximo video,